muy buenas tardes estamos en vivo saludando ahí mis escritores aquí andamos aquí andamos con un poco de frío pero aquí andamos con todos ubicados aquí en la sección 8 afuera del estadio kenny como lo pueden ver ya se comienza a armar ahí están los panel mata niños instrumentos también aquí está mi querido amigo el selecta de rubén que se sigan suscribiendo sigan suscribiendo del en clic a la campanita contador y con todos mira que son pan y por qué la campanita como hay como están los más niños pero picoso gusta con todo porque todos los originales porque porque esto viene hasta con amigos eso es lo bueno soy lleno de mosca pero como pueden ver bien en la mostrura aquí ves que no deben fallar hola 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 saludo a la cámara por favor los marta niños se me ha olvidado su nombre como se llama maribel la doña maribel hola como están los y ahí están los marta niños ahí están las tarjetitas el que no ha probado los marta niños está cagado ahorita lo vamos a probar ahorita lo vamos a probar los marta niños pueden ver ya se está llenando el parqueo a pesar que está muy frío y mucho viento pero aquí andamos siempre activados pueden ver ya vienen las distintas personas que vienen a hacer sus 20 citas a rebuscarse eso es lo bueno pueden ver aquí ya también están los hermanos peruanos también con su venta la seguridad la seguridad la seguridad La ciudad de Guadalajara ¿Están volando las camisas, señor? Aquí se las vamos. También tenemos de todo tipo de camisas. Eso está bonito. Ahí está. Ahí está, con todo. Va a estar muy frío. Vamos a dar una vueltocita hasta arriba. Voy a caminar, voy a caminar mucho porque este estadio está medio raro. Tuve que caminar mucho, pero pueden ver este estadio. Yo creo que ya está en, ¿cómo se llama? En que lo van a demoler. No me iré hasta allá porque está muy difícil. No sé cómo ni cómo llegar ahí a la entrada. Voy a dar una vueltocita por acá. Para agarrar cómo se mira todo el panorama. Bueno, esto más tarde ya va a estar muy lleno. Yo creo que lo hacen. Lo hacen de este estadio porque, creo yo, para que les quede más dinero. Porque, como pueden ver, está en una condición media, media deteriorada, la pintura. Pero, a saber de afuera, cómo estará. Yo creo que ya se han montado un estadio activo. Más tarde que miré con los muchachos ahí, a ver si me queda tiempo porque vamos a tocar. Para hacer otro video. Como pueden ver, supuestamente ya están haciendo un subterráneo, un túnel. Yo creo que por la parte de aquí abajo, este, que sale hasta el otro extremo uno. Creo que ya caminando ya se le quita un poco el frío a uno porque está muy frío. Pero ya entrando en ambiente, en calor, ya se va quitando el frío. Creo que aquí es una rampita para bicicleta. Pueden ver de ese extremo, ese lado de enfrente, creo, del estadio. Está medio complicado, este estadio está medio raro. Pero aquí andamos, aquí andamos siempre, siempre apoyando a la selecta. Siempre apoyando a estos colores. Y ya listos para poner el ambiente y para darle a los jugadores, sentir que los jugadores no están solos. Que estamos nosotros siempre ahí con ellos, apoyándolos en las buenas y en las malas. Vamos a regresar. Vamos a regresar. Vamos a regresar. Más tarde de regreso Voy a ver si hago otro pequeño video Adentro del estadio Cómo está el ambiente Lastimosamente la batería Hablando baja también Ahí fallaron un poco Este es el túnel Que va para una de las entradas Del estadio Yo creo que por aquí los vamos a ir Y vuelvo más tarde con ustedes Gracias por estar conmigo Que Dios me los bendiga